¡Lirendín! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Sí, oye, que me han dicho que has jugado una partida espectacular, un montón de sacrificios y no... Enhorabuena, ¿eh? Sí, estás siguiendo mis vídeos en chess.com, ¿no? Se nota, se nota. ¿Y los artículos? ¿Los lees? Muy bien. Oye, que solo te quería preguntar, ¿te has puesto en la nariz de payaso cuando sacrificabas o no? ¿O has sacrificado sin ponerte en la nariz de payaso? ¿Hola? ¿Hola? No lo entiendo. Impresionante partida de ajedrez, de esas que hacen afición. Din Lirendín, con negra, Jin Shibai con blanca, partida perteneciente a la liga china, como puede observarse por los nombres de los jugadores. Y, bueno, ha sido una defensa en Inzoindia, que queda planteada tras caballo C3 alfil B4. La idea principal no solo es completar el desarrollo y preparar el enroque, sino que, por supuesto, las blancas amenazaban el avance central E4, que es la idea de caballo C3, y con la clavada, por supuesto, ya no se puede jugar. Pero digo, por supuesto, ya no se puede jugar, aunque hay una línea que es E4, caballo por E4, y aquí un dama G4, que es un auténtico lío, una línea muy complicada, desde luego. Pero, bueno, las blancas eligen caballo F3, que es una de las ideas más normales en esta posición, aunque dama C2, para que el negro no pueda doblar peones nunca en C3, y proseguir jugando con A3, es una de las líneas principales. Pero caballo F3 también se ve mucho en la práctica. Enroque de las negras, y alfil G5, que tampoco viene a ser una jugada muy normal. El negro muchas veces va a jugar contra este alfil, y probablemente la idea de las blancas es que el negro tenga que debilitarse con jugadas como H6 y G5, si quiere que el caballo de F6 no esté clavado. Bueno, es una de las ideas del blanco, que al final el rey de las negras acabe debilitándose. De momento, las negras van a jugar muy activa, rompiendo con C5, que es una jugada que no solo pone presión en el centro, sino que en algunas posiciones tiene la posibilidad de llevar la dama a A5. El blanco refuerza el centro con E3, y después del cambio, lo más habitual sería capturar con el peón, cosa que ya jugaron hace muy poco Mamediarov y Carlsen con negra. La partida continuó con D5, y tras los cambios se abre la columna E contra el rey de las blancas, por lo que el blanco lleva la alfil a E2, que no suele ser la mejor casilla, suele estar mejor en D3, es mucho más activo, pero ante el jaque de la torre en E8, pues parece muy lógico. Y bueno, la partida siguió con H6, el cambio en F6, y tras el enroque, el negro captura en C3, hay que recordar que aquí el peón de D5 ya, una vez que el caballo no está clavado, está amenazado, y por eso cambia y deja aquí una debilidad en la columna, un peón retrasado en C3, una casilla en C4 también bastante, bueno, bastante buena para las piezas negras, y digamos que obtuvo una posición bastante satisfactoria Magnus Carlsen. Pero en esta partida las blancas sorprenden con esa salida temprana de la dama, esa captura con la dama que permite, por supuesto, que las negras vengan a jugar contra la dama, sacando el caballo, y ahora viene, bueno, ese avance, esas explicaciones que se le pide al alfil, que viene H4 manteniendo la clavada, y después de D5, el blanco juega a torre D1, pero vemos que el negro sigue jugando con el rey en el centro, y ahora llega el momento en que Dean Liren va a jugar de una manera muy agresiva contra ese rey en el centro, va a jugar de una manera muy enérgica, comenzando con G5, que ya decíamos que siempre que el negro realice ese avance es un arma de doble filo, porque por una parte está expulsando al alfil de H4, pero el precio para evitar la clavada sobre el caballo de F6 es el debilitamiento del rey de las negras. Sin embargo, Dean Liren va a demostrar que es el rey de las blancas que en el centro del tablero va a estar en mayor peligro que incluso el rey de las negras, a pesar de esas debilidades creadas. El alfil se retira y caballo E4. Y ya empezamos a ver cómo el negro busca la iniciativa con esa centralización de caballo, presionando, por supuesto, en el punto C3. Las blancas, bueno, proponen un cambio en D2, pero la otra idea que llevaba la jugada a caballo E4 la vamos a ver ahora con caballo C5. La dama de las blancas queda atacada. El negro va a jugar con dos ideas importantes ahora mismo. Una, la dama que ha salido muy temprano a desarrollarse y ya sabemos que eso en la apertura puede tener problemas como los que estamos viendo. Que uno de los jugadores pone en juego sus piezas, activa sus piezas contra la dama del rival. El otro problema, el otro detalle importante para el juego de las negras va a ser ese rey de las blancas que permanece en el centro. La dama se retira a C2 y viene un avance a D4, bueno, que pone ya realmente en problemas a las blancas. Si el blanco captura en D4, vendrá caballo por D4. Con la actividad del caballo y la dama vuelve a estar atacada y parece que no tiene buenas casillas donde retirarse. Esto proporcionaría, por supuesto, a las negras una importante iniciativa. Caballo F3, en cambio, es la jugada de las blancas. Es muy interesante caballo F3 despejando la columna. Al final de la columna está la dama y, por lo tanto, el peón de D4 queda clavado. Las negras juegan E5 protegiendo ese peón atacado y caballo por E5 nos permite descubrir la idea brillante que llevaba esta jugada de las negras y ese avance E5. D por C3 cambiando... Fijaros que voy a usar cambiar en lugar de sacrificar, porque esto todavía... Bueno, es un sacrificio de dama. Cuando a cambio obtenemos torre y pieza, bueno, pues ahí está. No está claro si es un sacrificio o un cambio. Precisamente en chess.com he publicado, el último artículo que he publicado es sobre qué necesitamos, qué material necesitas a cambio de la dama. Una idea muy interesante porque hablo de toda dama a cambio de dos torres, a cambio de tres piezas menores, a cambio de torre y pieza, como en esta partida, a cambio incluso de dos piezas menores, es interesante. Lo voy a dejar en la descripción de este vídeo por si queréis ver ese artículo que tiene mucho que ver con esto. Claro, el blanco obtiene ahora, obtiene en principio la dama y ahora podríamos pensar que el negro va a jugar torre por D8, pero tiene antes el jaque intermedio. Y un peón en B2 que está a una casilla de coronar, el blanco no se puede descuidar tampoco con ese peón. El rey que está amenazado, la torre de D8 que también está atacada y seguramente la mejor jugada era torre de D2. Regresar a D2 permitía a las blancas todavía seguir luchando en esta partida en una posición muy interesante porque el negro seguramente lo mejor que tenía era, bueno, incrementar la presión sobre esa torre de D2. El blanco tendría que defender con caballo F3 y ahora jugar contra ese caballo que defiende la torre de D2. Por ejemplo, a dama por B2, alfil por, peón por, torre por. Pero aquí todavía las blancas pueden devolver el material y llegar a un final bastante interesante donde las blancas tienen la pareja de alfiles. Incluso tiene un peón de más, un peón doblado. Es cierto que las blancas tienen peor estructura en el flanco de dama. También en el flanco de rey tienen peones doblados y el de H aislado, pero tiene un peón de más y la pareja de alfiles y, bueno, es una posición bastante interesante y probablemente sería el mejor camino después de este jaque a la descubierta que ha dado el blanco, perdón, que ha dado el negro al rey blanco, pero el rey viene a E2. Entonces, después de torre por D8 sí podemos decir que aquí las negras tienen una compensación extraordinaria. El peón de B2 cae, pero las piezas negras van a pasar al ataque. Torre y pieza a cambio de dama. Es el material que tiene en este momento el negro. Dama C2. Pero vamos a ver cómo el negro va a jugar con muchísima energía contra el rey de las blancas, que lo saca a pasear. Rey F3. Precisamente otro, el último artículo que, los dos últimos artículos que he escrito en chess.com tienen que ver con esta partida. Porque uno de ellos, ya lo he mencionado, es la dama a cambio de material. Pero otro artículo de lo que he escrito es sobre 10 partidas, 10 paseos humillantes al rey del rival, que va sobre partidas de este tipo donde el rey sale a pasear ante el ataque de las piezas y, bueno, y acaba recorriendo todo el tablero. No os lo perdáis. Lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo, hombre. Bueno, pues ahora en esta posición increíble, la siguiente jugada de las negras, torre d4, para quitarse el sombrero. Increíble. Din Liren, con esta jugada que quita casillas al rey para que no pueda escapar, pero que sobre todo amenaza g4. Por ejemplo, a cualquier jugada que haga el blanco, bueno, ya hace la 3, que es una tontería, pero vendría g4. Y esto, bueno, no es mate porque tiene caballo por g4, pero vendría al fin por g4 mate. Esa es la verdadera amenaza tras torre d4. Y, bueno, por supuesto, no lo he dicho, pero si la torre es capturada, viene caballo por d4 con la doble amenaza contra rey y dama. Una jugada absolutamente espectacular. De esas jugadas que gusta hacer, ¿no? En este momento gustaría ser uno el que lleva a las negras y avanzar con la torre hasta d4 jugando contra el rey de las blancas. No tiene nada mejor que hacer h3 porque, claro, es la manera de impedir el avance del peón. Las negras insisten con h5 y el alfil se retira. ¿Para qué? Para dejar la casilla g3 al rey y dejarle escape. Tras el avance viene por g3, pero ya estamos viendo cómo no paramos de molestar al rey enemigo. Y si no os ha parecido suficientemente brillante el juego de las negras hasta este momento, torre d2. Nueva idea táctica brillante. Fijaros que no vale dama por d2 porque viene la doble amenaza contra el rey y contra la dama. Por lo tanto, después de torre d2, la dama se retiró a b3, pero el caballo viene a molestar a ese rey que ahora no tiene nada mejor que venir por h4. ¿Qué paseo se está dando el rey de las blancas? Alfil e7 jaque, rey por h5. Continúa el paseo de ese rey y rey g7, que es una jugada nuevamente muy bonita. La belleza de esta partida es indiscutible. Rey g7 no solo sirve para quitarle, por ejemplo, casillas al rey enemigo. La idea principal es que vamos a jugar contra ese rey con ideas de traer una torre hasta la casilla h8. Esa es la idea. Tratar de jugar contra ese rey y poder que la torre de a8, tras la salida del alfil de c8, pueda venir a darle mate, a seguir molestando a ese rey. El alfil viene a defender para tener la casilla h6, de manera que después de alfil f5, que ya amenaza el jaque de la torre en h8, viene el jaque para obligar al rey a venir a h7 y evitar las amenazas que estábamos comentando. Y dama por b7, pero las blancas no consiguen defender esta posición. Ahora es torre por f2 que habilita la casilla g3 para jaques con el caballo. Y menudo jaque. Menuda amenaza caballo g3 mate en esta posición. Porque estamos viendo cómo el alfil quita casilla. El rey de las blancas está sin casilla. Donde hay ni g6, ni tiene g6 en este momento, ni tiene g5, ni tiene h4, ni tiene g4, por supuesto. Viene con alfil g5 para buscar un escape, pero ahora torre h8. Y se amenaza quitar el rey y dar mate. Caballo por f7 atacando la torre, pero viene alfil g6, rey por g4. Y después de caballo e5, otra jugada alucinante. En esta ocasión, porque sacrificas el caballo, en esta ocasión abandonan la blanca. Porque a caballo por e5, vendría el jaque con el alfil en f5. Y después de rey h7, ahora que la torre de h8 no está atacada, vendría rey g7. ¡Qué brillante! Caballo e5 para que el caballo no esté en la casilla f7 atacando la torre. Y esto es mate. Bueno, podría hacer alfil h6 y vendría torre por h6 mate. En realidad, después de caballo e5 jaque, las blancas abandonaron. Impresionante esta partida. Increíble. Ese rey que ha salido a pasear. Y espero que hayáis disfrutado con este juego increíble. Espero que dejéis un comentario con, bueno, con los vídeos que queréis ver, con vuestras sugerencias, con vuestras dudas, con vuestras propuestas. Y echadle un vistazo, que os dejo ahí un par de artículos que tienen mucho que ver con esta partida. Si os ha gustado esta partida, os van a gustar esos dos artículos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Ah, un momento que se me olvidaba! Pulgar arriba. Adiós. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.